Señores, y el concierto de Ozuna que estaba pautado para el 15 de febrero ha sido movido nada más y nada menos que por las elecciones que se celebrarán este 16 de febrero. El concierto que el cantante puertorriqueño Ozuna iba a ofrecer el sábado 15 de febrero en Santo Domingo se adelantará de la jornada previa, el viernes 14, en cumplimiento a la ley electoral del país, que celebrará elecciones municipales el domingo 16. El estadio olímpico Félix Sánchez seguirá albergando el espectáculo de la estrella de la música urbana que arranca su gira mundial Nibiru en la capital de la República Dominicana, informaron este miércoles los promotores del espectáculo. La producción a cargo del empresario Gamal H. comunicó que para el fiel disfrute del show por parte de los fanáticos que vienen de diversas partes del país y que además tienen que cumplir con sus deberes constitucionales, se decidió poner para un día antes el show que forma parte de Nibiru Tours 2020. Las leyes de nuestro país se deben cumplir y muchas personas irán a votar a las elecciones municipales, pero también quieren disfrutar de Ozuna, por lo cual decidimos tomar esta decisión, agregó H. Las personas que adquirieron sus entradas podrán utilizarlas el 14 de febrero y quienes no puedan asistir a la nueva fecha tendrán la posibilidad de reembolso hasta el lunes 3 de febrero en la oficina de web a tickets de Bella Vista Mall. Con el espectáculo del 14 de febrero, Ozuna iniciará su gira mundial Nibiru perteneciente a su más reciente producción musical y llevará al artista por más de 50 ciudades de 14 países de América y Europa. Ahí están señores, para los que tenían pendiente ir a ver a Ozuna, la fecha ha sido cambiada para el día 14 motivo a las elecciones y que esto sea determinado por ley. Como ya sabemos, el 16 de febrero se celebran las comisiones municipales en todas las ciudades para que usted vaya a votar por su alcalde y sus regidores. Y ahí está la información de que el concierto será cambiado de fecha motivo a que la ley establece que todos los dominicanos y todos los ciudadanos deben asistir a votar. Los peledeístas que son mis amigos, yo quisiera ir a ver a Ozuna, casualmente el 15 de febrero es mi cumpleaños y yo aceptaría cualquier regalito. ¿Tú aceptarías que te dieran molestas del PLD? Pero claro, ese dinero no es de ellos, ese dinero es del pueblo. ¿Pero cuándo es que tú lo vas a entender? ¿Qué es el dinero del pueblo? ¿Qué es el dinero del pueblo? ¿Por qué ya no está en el PLD? Es que eso es del pueblo y dinero. Pero también antes no vaya de esa manera. ¿Por qué ustedes dicen eso? Porque yo nunca he apoyado vacabundería. No, moro, no. ¿Nunca yo he apoyado vacabundería? Hermano, me diga, se está haciendo señas aquí. Oye, usted está caliente aquí. No, claro. ¿Y por qué qué? ¿Y por qué? No, 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 nada de eso. Tiene que pagar su payola, tiene que pagar esa quita. Eso no que adique. ¿Qué le conviene? ¿Qué le conviene? A ella le conviene el país que el cosito es una sea el primero que las elecciones. Y pues no puede ser después. No le llega a eso. A ella. ¿Y por qué no puede ser después? No, y por qué le compréis que es lo que van a llamar a Ozuna, son pop y los pop y no van a votar. ¿Qué no? ¿Qué no? Que no van a votar los pop y no van a votar. Los pop y no van a votar. Los pop y tienen obligados que no van a votar los pop y no van a votar los pop. Los pop y no van a votar los pop. Ahí hay una candidata que ella cree que va a gastar solo, que va a ganar solo con los pop y métete a los pop y métete a los pop. Y quítate la mano. Ay, ay, ay. Y todo el mundo sabe quién es la pop y aquí que está como candidata a la que ella está diciendo. Métete a los barrios y no te metas que hay mano a mano. Métete sola a buscar tu voto. Que los mano a mano del PLD los votos son del PLD, no del PRD. Hablando de eso, yo creo que ella está rifando boletas de los uno. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues yo la voy a llamar. ¿A ella? Para que me dé una, claro. Pero tú ves que le va a convenir a ella ese concierto que se creyendo. No te estoy preguntando. Tú que estás diciendo que solamente a ella le convienen los pop y. Pues ella va a regalar esas boletas. Mira, los pop y votan seguro. Es seguro. Claro, porque están defendiendo los de ellos. Están defendiendo los de ellos. Esa gente, tú los ves los pop y sudados ese día. No se vende por qué. No hay que pagar. No hay que pagar. Porque el compromiso. A la opinión hay que proteger a ella. Entonces, ella la cantidad de los pop y endo. Ella va a ganar los pop y. ¿Quién? La que ella dice. Vos tampoco. Vos tampoco de los pop y. 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 Vos tampoco de los pop y gana. Este se está haciendo porque. ¿Cuál es la candidata de los pop y? ¿Y aquí cuál es la candidata rica? ¿Cuál es la candidata rica? ¿Qué partido de la aviación civil? No, no sé. No, no, no. No, ¿cómo es porque tú no? No, porque ella que ella que sabe. Tiene que decirlo. ¿Una Karilin la de la aviación civil? Yo no sé. Karilin. Karilin. Lo que le quiero pedir al pueblo es que no bote por ti. Tiene que ahorita va esa señora a hacer todo lo que el otro la mande. Ey, 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 ey. Eso lo que acusaba la amiga Karen. Le mandó fuego. Karilin. No voten por ti, títeres. Pero que ella va a ser títeres. Una reidora de la juventud. Yo quisiera que ella me diga si ella tiene conocimiento de la ley municipal. Ay, mire. Ya le dio el título aquí, oíste. Para que la bonita no diga que el título lo puse yo. Lo puso ella. No, porque ya sé. Un saludo. Que va a regalar el botelleta de Osuna. Es mi amiga ella. Dice la señora Liz. La candidata de los popis. Ella está pagando mucha publicidad. Si no pone la publicidad, yo misma la anuncio. Y creo que viene para acá. Y los popis votan seguro. Los popis votan seguro. Los popis hay más su esquema. Tú sabes, una noche antes. Yo pertenece a ese equipo. una noche antes estrategia, tiene que estar al lado eso está aseteado una gorrita, una gorrita, certificado cualquier inconveniente, tiene que retirarse o sea que los popes es una cosa increíble hasta una gente que levanta la boya ya salen corriendo de los recintos están activos pero dice ella que la candidata de los ricos y los pobres yo quiero que ya venga el programa para nosotros discutir a ver que conocimientos ella tiene sobre la ley municipal ahí y los pobres ya no va a conectar no conecta a los pobres o sea tú sientes que ya los pobres del PLB ok